¿De verdad pensabais que hubiese empezado el año con buen pie? Yo creo que no. No, por lo menos mientras yo tenga nada que decir al respecto, porque mientras todo el mundo en año nuevo te desea que si feliz año, que si felices fiestas, que si prospero año nuevo y que si mis mejores deseos de felicidad, paz y amor y prosperidad y todas esas chuminadas que luego no se cumplen nunca, porque en 2015 ya lo hicieron todo el mundo, que si mis mejores deseos y luego el 2015 ha salido como ha salido, que tampoco muy mal. Pero tampoco es nada de lo que estar orgullosos a lo mejor, un año así, regulero, con una sensación de depresión en el ambiente, que no puede ser que esto es un sin vivir. Pues yo, para 2016, como no os quiero mentir, os voy a desear mis peores deseos. Os quiero desear a todos en 2016 muchos más momentos de desesperación, de sufrimiento y de ese tipo de cosas que son las que en realidad se van a cumplir. Son el tipo de momentos que todos guardamos en la memoria del 2015 y puede que de otros años, como por ejemplo cuando estás con un 90% de dispararle, de acertar a un alienígena en el último turno y fallas. Y lo vuelves a intentar porque tienes doble toque y vuelves a fallar. Y entonces el alienígena tira una granada y mata a la mitad de tu escuadrón. Ese tipo de momentos son los que de verdad guardamos en la memoria de años pasados, como por ejemplo este. O como este otro. Que buenos momentos para el recuerdo, ¿verdad? Este tipo de momentos son los que quiero que vivamos todos juntos en 2016. No tanta chumina de amor y felicidad, sino estos tipos de momentos. Incluso puede que estos mismos otra vez. Y sabéis cómo pienso hacerlo. Muy fácil. Aprovecho para anunciar que en enero de 2016 va a ser el mes de XCOM. De verdad no pensabais que iba a hacer nada al respecto, ¿no? Un juego bueno que va a salir en 2016 y ya está. Nadie, ¿no? Lo que sea. Bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Explico. La idea es fácil, es una cosa sencilla. Hacer en un mes lo que no hice en un año. O sea, es sencillo para empezar. De hecho, más difícil que eso. Y sí, conozco el mod de Long War. Desde que terminé con XCOM Enemy Within, literalmente he evitado decir absolutamente nada. Ni hacer como si existiera el mod de Long War. Ni como si XCOM siguiera existiendo. En el final de XCOM Enemy Within era como, por fin hemos terminado XCOM. No voy a jugar XCOM nunca más en la vida, jamás de nada, nunca. Y al poco tiempo después instalé el mod de Long War porque no podía esperar a terminar. No quise instalar el mod de Long War mientras estaba jugando a la serie de Enemy Within por si se jodía alguna partida guardada o pasaba algo, que es lo que más miedo me daba. Y luego lo he probé el mod de Long War poco, prácticamente justo después de que terminara con la serie de XCOM Enemy Within y estuviera subido el último vídeo. Le seguí la pista de hace bastante tiempo y he jugado un poco yo por mi cuenta. No me ha llegado a pasar ninguna partida, así que ¿qué es lo peor que puede pasar? Os explico cómo vamos a hacer. Enero, todos live streams de diario de Enero, no sé qué días serán, serán cuando sean, van a ser XCOM The Long War, pero hay más. ¿Cómo lo hacemos? Si XCOM Enemy Unknown fue Hombre de Hierro y XCOM Enemy Within fue segunda oleada, fue con cosas de la segunda oleada, XCOM The Long War o como lo queramos llamar, va a ser Asuntos Pendientes. ¿Y cómo va a ser Asuntos Pendientes? Voy a hacer una cosa un poco distinta, un poco para variar, lo jugaré en normal porque Long War es mucho más difícil que, es tan difícil como clásico prácticamente, o sea que por ese lado no pasa nada que va a haber dificultad. Lo que haré será introducir viejos personajes de las series de XCOM Enemy Unknown y Enemy Within, puede que muriera, no puede, que no da igual, gente de antiguas series puede volver y puede volver a morir para que todos volvamos a sufrir sus pérdidas otra vez más. Efectivamente, todo el mundo puede volver a morir si hace falta y como es muy probable que pierda, todos van a morir. Todos vuestros personajes favoritos de otras series de XCOM van a morir todos, irremediablemente. Entonces, ¿qué necesito que hagáis? Quiero que, si recordáis algún personaje especialmente que queréis que vuelva de alguna serie antigua de XCOM, también habrá soldados nuevos, siempre habrá soldados nuevos con sus nombres como quieran salir los nombres y con sus clases nuevas y tendrán nuevas gilipolleces que hacer y nuevas frases estúpidas y cosas extrañas que hagan y les cogeremos manía a todos, los nuevos también y a los viejos de nuevas formas. Intentaré con los viejos, supongo que lo puedo hacer, creo que hay un mod, no lo he probado, tal vez lo tenía que haber probado antes, para poder elegir a qué clase evoluciona cada personaje para que la gente vieja evolucione a su clase vieja, para que la gente clásica tenga la misma clase y el mismo todo que tuvieran en su época. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Quiero que vayáis a las listas de reproducción de XCOM, Enemy Unknown, que estará por aquí en alguna parte, no sé, tal vez. Y la de Enemy Within, que estará al otro lado, arriba, imágenes, pinchar las imágenes, eso es la lista de reproducción de toda la serie, es bastantes horas. Pero si recordáis algo más o menos, pues esto creo que pasábamos por aquí, quiero que me digáis a ser posible en qué vídeo aparecía, puede que no haga falta que fuera la primera vez que lo vimos, sino, en este vídeo aparece este personaje que era de esta clase, quiero que me digáis, nombre del personaje, clase y nacionalidad, creo que eso es todo. Y en el vídeo en el que está, un enlace, o sea, ¿en qué parte? Enemy Unknown, parte 25, yo que sé, no recuerdo si tuvo tantas partes el Enemy Unknown, que fue más corto. Enemy Within, parte no sé cuántos, nombre, tal vez mote, si tuvo, que supongo que sí, todo el mundo tuvo mote. Y apellido, nacionalidad y clase. ¿Y en qué vídeo aparece? En uno de los vídeos que aparezca. Y si, para poder recrearlos, para poder, en el editor de personajes, que normalmente no lo uso, volver a crearlos como si fueran ellos, ponerse una nacionalidad de siempre, y sus estadísticas creo que las puedo modificar con el, con un editor para poderle editar los soldados que tienes en la partida guardada de XCOM Long War, y entonces haremos Long War, con personajes nuevos y personajes viejos de las dos series antiguas, y van a morir todos. Todos van a morir, no os encariñéis mucho, ya estáis encariñados con ellos, van a morir, van a volver a morir. Gente que murió, volverá a morir, me encargaré personalmente de que mueran, y eso. Tenemos hasta el día 8 de enero. Enero, quiero que sea el mes de XCOM, hasta el día 8 de enero, que es cuando voy a poder volver a hacer live streams. El 8 de enero es viernes, el viernes, si todo va bien, viernes 8 de enero 2016, será el primer live stream de XCOM Long War. Evidentemente, conozco la existencia de Long War, Long War existe, llevo esperando a poder hacerlo una temporada. Tenía esto pensado hace una temporada, pero no he dicho ni media, pa' joder. Y ya está. Y eso. Todos los live streams que hagamos durante semana, los días que se puedan hacer, como ya digo, tengo poco tiempo, cuando pueda, habrá live stream, cuando no pueda, no habrá. Y seguiré alternando con lo que estoy haciendo hasta ahora, eso sí. Y decirme nombre de personaje, en qué serie apareció, y más o menos por qué vídeos apareció ese personaje, para intentar recrearlos, y la gente que más quieran que vuelvan, pues irán volviendo poco a poco, antiguos soldados, cuando vaya a traer algún soldado nuevo, de que tenga que reclutar, pues este soldado de repente ya no va a ser pericolos palotes, va a ser otro soldado nuevo viejo, de antes. Y así se irán incorporando e irán muriendo gente vieja en XCOM Long War. Que como, para que no lo sepas, es un mod de XCOM Enemy Within, que meten un chorrón de cosas nuevas, y encima es más largo todavía, lo cual es bueno, porque no va a dar tiempo a terminarlo ni de coña. Y así, en febrero, no me acuerdo qué fecha era, 5 de febrero, vamos a decir que era el 5 de febrero. Cuando quiera salir el XCOM 2, empezaremos con XCOM 2 también. Pero eso sí, XCOM 2, realidad alternativa, gente nueva, no va a volver nadie más en XCOM 2. Para eso estoy haciendo esto, para que os calléis la boca de una puta vez con Andersen y su padre. Lo que sea, que... eso, la oportunidad para que vuelva la gente, y vuelva a morir la gente, en una serie nueva de XCOM, que va a salir mucho peor, ¿dónde va a parar? De hecho, esta vez sí que es probable que nos acaben eliminando a todos. Tendrá reglas de... hombre de hierro, aunque no será hombre de hierro, y sea... Ah, lo haré en live stream, creo que ha quedado claro ya. Va a ser live stream, será en live stream. Twitch.tv barra cosas. Forza Mizzland, diréis, Forza Mizzland diréis en todo. O sea que, eso, buscarlo. Y si no, pues cuando haga live stream saldrá un aviso o lo que sea. Y si no, pues yo que sé, mirar al cielo, a ver si... Mirar en la... en el plus codificado, así a lo mejor achilando los ojos podéis ver algo. Pero si no entráis a Twitch y si no entráis a los live streams de YouTube, ya no sé cómo lo vais a ver. Se subirán después a YouTube, como siempre, y ya está. Pero bueno, que eso, se harán en live stream, seguramente suba el live stream ahí entero, ya veré cómo lo hago. Y... 8 de enero. 8 de enero, XCOM, Long War, asuntos pendientes. Cuando la gente volverá a morir otra vez. Y así, a lo mejor, podemos hacer un universo en el que XCOM 2 sea de verdad. Porque yo me lo he pasado las dos veces, cabrones. XCOM 2 se supone que tu escuadrón pierde, mi escuadrón ha ganado las dos veces. Las dos putas veces. En contra de todo pronóstico. Porque la cagué muchísimo. Pero ganar, ganaron. Joder. Y en clásico, o sea, que soy como tontico y hago las cosas fatal, pero gané en clásico. Me siento medianamente orgulloso de ello. Y ya se supone que XCOM 2 ha muerto todo tu escuadrón y pierdes contra los aliens y te mandan a tomar por culo. Vaya una chusta. Pero bueno, que eso. XCOM 2 en febrero, por supuesto. Lo tengo reservado ya de hace una temporada. Pero tampoco he dicho nada para que mantener ahí la incógnita. Que ya ves que incógnita. O sea, debe ser uno de los pocos juegos que he disfrutado así nuevos que han salido... ¿Qué es? ¿2013? ¿Cuándo sale la expansión? ¿2014 a lo mejor? A lo mejor es de antes. No sé, pero vamos, de los últimos que han ido saliendo son los únicos juegos que me han interesado. No me suele interesar ninguna novedad. Para un juego que espero de 2016 había que haberlo visto venir. Pero bueno, que eso. Pero da igual. No he dicho nada para mantener la duda. Para hacer una cosa un poco ahí loca. Pero bueno. XCOM Long War. Esto va a ser un desastre. 2016.